Con el fin de estrechar lazos entre diferentes instituciones educativas de esta ciudad y sobre todo de inducir a la niñez y juventud a práctica deportiva, se puso en marcha el primer torneo de fútbol intercolegial Salamanca 2017, de lo que opinó Ana Laura González Roca, directora de la comunidad educativa Salamanca, organizadora de La Justa. Sí, la verdad estamos como muy contentos, el maestro Enrique es el coordinador de talleres, ya teníamos arrastrando la situación del torneo, abrirlo a los colegios, trabajar en conjunto y bueno, por una cosa o por otra, se está presentando el día de hoy y pues muy contentos de estar participando con todos los colegios que sí estaban dispuestos a jugar con nosotros, a convivir, a conocernos, a pues tener esas relaciones que son importantes entre escuelas. La inauguración celebrada en la cancha de fútbol 7 de las Ánimas abrió con el desfile de los dos equipos participantes que fueron presentados de viva voz por uno de sus integrantes. El juramento deportivo a cargo de Laila Casandra Pensado, evento que reviste gran importancia, señaló Enrique de Jesús Morales, coordinador deportivo de la comunidad educativa Salamanca. Pues principalmente es la convivencia, la convivencia de los chicos que aprendan a relacionarse, conocerse unos a otros, antes de ir a competir quiero que este torneo sea de mera convivencia, acercarlos al deporte, acercarlos a la promoción deportiva como les comentaba y pues principalmente es eso, acercarlos hacia una vida del deporte, pero el punto principal de este torneo es, antes de competir, aprender a convivir entre alumnos, padres de familia y maestros. En resultado del evento de exhibición, la escuela Small World se impuso 2 por 0 a comunidad educativa al SOE, en categoría preescolar. En primaria de quinto y sexto grado, comunidad educativa Salamanca ganó 5 por 2 a Hermenegildo Galeana de la Estanzuela. En secundarias, Enrique Lauscher en feria de goles superó 4 por 3 a Colegio Valladolid, en torneo que formalmente iniciará el jueves 2 de marzo con dos juegos a partir de las 17.30 horas. Para RTV Más Deportes, con información de Carlos Serrano Bazán.